Sí, siéntelo, sí, sí, la diferencia para ti Bolivia Amarte por primera vez no es delito Quiererte por primera vez no es delito Pero estar a tu lado podría ser sufrimiento Quedarme a tu lado sería un dolor Amarte por primera vez no es delito Quiererte por primera vez no es delito Pero estar a tu lado podría ser sufrimiento Quedarme a tu lado sería un dolor Cuando un momento es tan feliz Luego puedo ser tu estorbo La vida mucho me explica No eres todo lo que vive Por tu amor yo daría lo necesario Pero las mujeres practican Un amor pura mentira Por tu amor yo daría lo necesario Pero los hombres practican Un amor pura mentira Baila Baila Cosa Sí, sí Toma Cosa Luz, luz, soledad Esto es Tu sentimiento Hecha canción De los hermanos De los hermanos Le desma Así como lo escuchas Siéntelo ya Y van, y van Bailando, bailando Y van, y van Gozando, gozando Ese zapateo Ese zapateo San, se, san Zapateadito San, se, san Zapateadito San, se, san Zapateadito Ujajai